Hola chicos, ¿qué tal? Soy Hugo Rosales. Bueno, estoy aquí ahora mismo de vacaciones, pero dentro de muy poquito, el día 27, 28 y 29 de diciembre, voy a estar ahí en Santander con todos vosotros colaborando con Jubekant para toda la gente joven de Cantabria que quiera bailar. Lo único que tienes que hacer es entrar en jubekant.com, también tienen página de Facebook, y allí en la parte de talleres podéis encontrar toda la info acerca del evento que vamos a hacer. Impartiré una masterclass, bailaremos allí con vosotros Medillo, y va a ser muy grande chicos. Las plazas están limitadas, ¿ok? ¡Daros prisa! ¡Feliz Navidad!